Gente, hace poco me llegó un mensaje, o bueno, en los comentarios de un video, había un mensaje de un seguidor que decía que se quería meter a MyNet y que, pues, qué opinaba yo de eso, ¿no? Yo, obviamente, no estoy muy actualizado de lo que son este tipo de academias, este, por ejemplo, como lo es MyNet. Yo no tenía ni idea que existía toda esta academia, toda esta plataforma, y me puse a investigar un poquito qué es MyNet y cómo operaban y por qué se quería meter a MyNet para aprender e-commerce. Metiéndome un poquito a MyNet, veo que es una academia de, si no me equivoco, de trading y de e-commerce. Te enseñan varios negocios dentro de esos dos negocios, o sea, bueno, te enseñan, por ejemplo, el trading, te enseñan forex, binarias, cripto, acciones y operar en índices. Y en el lado de e-commerce te enseñan, bueno, print-on-demand, dropshipping, drop-servicing y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces me puse a investigar por qué la mayoría de estas plataformas tienen problemas. Y son problemas como, por ejemplo, una, ¿cuánto cuesta entrar a este tipo de academias? Hay academias que te cobran hasta 700 dólares y esta no. Dos, las personas, que se supone que son los mentores que te enseñan a hacer este tipo de modelos de negocios, que tienen que ser personas capacitadas para enseñar este tipo de negocios y, obviamente, que hagan el modelo de negocio. Y en este caso, pues, me puse a investigar y tampoco. Entonces, el día de hoy estaremos viendo un poquito más acerca de MyNet y por qué es la peor decisión de tu vida entrar a esta academia. No lo digo por decirlo, en unos momentos verán. Entonces, si quieren tirarme hate a algunas personas, pues, en los comentarios están 100% disponibles. Y si quieren escuchar, pues, prepárense porque hoy estaremos viendo qué es MyNet. Entonces, gente, para los que no me conozcan, yo soy Auri Gurrola. Yo hago todo esto del mundo del e-commerce. He hecho drop-servicing. Tengo, bueno, apenas empecé una agencia de marketing digital. He hecho Shopify Dropshipping durante cuatro años. Entonces, creo que estoy en una posición de opinar bastante bien. Pero el día de hoy no voy a opinar, pues, desde mi punto de vista, en el cual se supone que yo soy un experto. En lo absoluto, claro que no. Voy a opinar simplemente dándole una revisión, tanto como a la plataforma, como a las personas que se supone que están enseñando todo esto. Entonces, si nosotros entramos a MyNet, lo primero que vemos, pues, es... Te ponen un video, un video del espacio. Se supone que es motivacional, no sé por qué. Para darte una experiencia espectacular fuera de lo común. Bajamos un poquito. Nos explican cuál es la misión y la visión de MyNet. Después bajamos y tenemos las primeras dos opciones, que es MyNet Academy, que supongo que es estas dos. MyNet Training y MyNet E-Commerce. Supongo que ese es su MyNet Academy, no sé qué sea esto. Y después tenemos MyNet TV, que no tengo en lo absoluto la idea de que sea esto. Pero vamos a estar criticando MyNet Academy. Para empezar, tenemos MyNet Trading, que yo no sé absolutamente nada de trading. La verdad, no me considero saber absolutamente nada de trading. De Forex ni de binarias, creo que ni siquiera se pueden enseñar. Pero yo no voy a decir nada también. Pero del E-Commerce sí puedo opinar. Y si nos vamos aquí a un ladito, nos dice qué negocios ofrecen. Cash on Delivery, Drop Servicing, Print on Demand y Drop Shipping. ¿Está bien? Negocios bastante grandes, bastante conocidos. Bajamos un poquito. Te dicen cuánto se gana en el mercado de Forex. No sé por qué me están diciendo eso, como sea. También nos dicen cuánto se gana en el negocio del E-Commerce en 2021. Bueno, cuentan con más de 50.000 suscriptores actualmente. Activos no sé cuántos, pero cuentan con muchísimos. Y bueno, aquí es donde viene el problema. Porque si yo me voy, si no me equivoco, es en MyNetAcademy. No sé si me voy a meter. Ok, no. Aquí es para registrarme, que ni siquiera puedo registrarme. Creo que necesitas una invitación o no sé qué necesites. Ah, el equipo. No, este es el equipo corporativo. ¿Dónde puedo ver? Creo que es en Academias. Aquí ya, bueno, tenemos... Nos explican un poquito más. Y vamos, lo primero, los educadores. ¿Quién está enseñando a hacer este modelo de negocio? Entonces tenemos, no sé por qué este está en principal. Este dice que nuestros educadores cuentan con alta experiencia probada con ventas mayores a las 7 cifras en el negocio del comercio electrónico. ¿Está bien? ¿7 cifras? Ok, unos milloncitos, ¿no? Primero vamos a analizar los educadores que tienen. Y me voy a meter en mi Instagram a ver un poquito más de las redes sociales de tales educadores, ¿no? Supongo que han de tener buenas redes sociales. Vamos con el primero que, si no me equivoco, es Raúl Lino. Entonces dice, es emprendedor. Lo tiene en su Instagram. Empresario e inversionista de Perú, parece ser. 6 cifras en el e-commerce y ventas en línea. Bueno, aquí me dijeron que tenía 7, pero está bien. Si tiene 6, es mucho, ¿no? Mucho 6 cifras también. Educador de MyNet y más información. Primero vamos a ver un poquito de su perfil. Ok, lo típico, ¿no? Te ponen cuando hago mucho dinero y hacen un baile y te dicen que si quieres aprender a bailar. Después, bueno, tenemos más Shopify a un dólar. Sí, está a un dólar, nomás por cierto tiempo. Masterclass de e-commerce e inversionistas. Los mismos educadores, ¿no? Ahí estás tú. Sí, claro que sí. Una foto donde ves a la cámara muy raramente. Está bien, ok. Bueno, ya vimos su Instagram un poquito hace 6 días. Vamos a ver su link en su descripción. Y quiero ver, porque tiene, bueno, una clase gratuita, ¿no? Como siempre, todos tienen una de esas. Suscríbeme para saber los requisitos. No quiero saber los requisitos. Vamos a tus mentorías personalizadas. A ver cuánto cobras. Cobras 100 dólares por una hora de tu tiempo. Por una hora de tu tiempo, cobras 6 dólares. 100 dólares, perdón. Antes de empezar la clase, ¿tuviste 9 pedidos? Está bien. Pero, pues, no estás mostrando tampoco si son pedidos que hiciste tú. Este, draft orders. No sé. ¿Quién sabe, no? Por alguna razón, ¿alguien tiene una foto impresa de un pedido de Shopify? Ah, ok. Todo lo que pones en papel se cumple. Vamos por más de 400 pedidos este mes, que todavía no acaba. Más de 5,700 dólares. Se te fue un cero ahí. Está bien. Tienes un equipo de 4 personas que están haciendo 5,700 dólares. Bastante poquito para tener un equipo de 4 personas, pero bueno. Entonces aprendí mucho de ti. ¿Por qué tapas las ventas? O sea, ¿por qué tapas? Si ya vimos que tienes 800 pedidos, ¿por qué tapar las ventas? ¿Qué hay? Esto se hace 61 semanas. Eh, tu comisión fue... ¿Qué es esto? ¿Es link de afiliados esto? ¿Qué sabe? Bueno, gente. Entonces, a esto me refiero con el problema de los educadores de estas plataformas. No sé. Vamos al de Alejandra Laguna. Sí se llama Alexandra. Alexandra, perdón. Alexandra. Eh, primero Dios. Educadora de minor. Vamos a ver su perfil. ¿Tiene fotos de ella? Está bien. Un perfil se ve bastante bien. No tienes fotos de tú solo haciendo dinero. Está bastante bien. ¿Tienes fotos motivacionales? Si no estás confundida, no estás prestando atención. Vamos a ver su link. A ver si ahora ella también tiene una mentoría. ¿Cómo gano 10,000 dólares al mes? Supongo que es un video de YouTube. MyNet. Te explica por qué MyNet no es una estafa. Storytime. Fórmate. Testimonios. ¿Ok? No sale el perfil. Está bien. No pasa nada. Un pedido. Por ejemplo. Dicen más personas teniendo resultados en su primer mes estudiando e-commerce. Pues un mes y tener un pedido y dos pagos por capturar. Eso significa que para empezar ninguno de los dos pedidos que sale ahí arribita se hicieron. Ya que ni siquiera la gente pudo pagar. Entonces no está ganando nada. Dos pedidos. Dos pagos por capturar. No pasa nada. Pues simplemente no se pagaron, ¿verdad? 16 pagos por capturar y tienes 26 pedidos. Ok. Como que parece que no les están comprando chido, ¿no? Gente, pues eso fue un poquito de los educadores de MyNet. Con ver dos educadores de MyNet, bueno, pues se pueden dar cuenta un poquito más de cómo operan, ¿no? Se supone que te muestran resultados, muchísimos resultados. Pero la mayoría de esos resultados, bueno, como lo expliqué, bueno, como les dije, por ejemplo, incluso hay resultados que ni siquiera son reales. Por el hecho de que dice que tienen dos pedidos y dos pagos por capturar. Cuando tienes dos pagos por capturar, eso significa que la persona o no pudo pagar o la persona hace falta que pague. Entonces no has tenido ventas hasta que la persona te pague. Como sea, de todos modos ellos lo suben. No sé si no entiendan muy bien cómo funcione. Pues esto es MyNet. Estos son los educadores. El primer problema, los educadores. El segundo problema, el costo de este tipo de plataformas. Porque no es barato. O sea, si nosotros nos vamos al precio de MyNet, le voy a poner precio de MyNet. A ver cuánto cuesta. Sale que tiene un costo de 135 dólares y una membresía mensual de 100 dólares. O sea, estás pagando 2,000 pesos mexicanos. Y eso que tienes que pagar la inscripción de 2,700 pesos mexicanos. Para entrar a su grupo, donde tienen educadores que ni siquiera están, creo que estén bien capacitados. No cheque todos, no hablo por todos, no hablo por ti Benjamín. Ni tampoco por Yanira. Pero me lo imagino y viendo a Alexandra y viendo a Raúl. Pues nada gente, estas son estas academias. La mayoría de estas academias son como prácticamente mucho humo, por así decirlo. Por ejemplo, el hecho de que tengan un video, ¿no? Del espacio. Diciéndote que MyNet es una aventura increíble con un video del espacio de fondo. Prácticamente son eso. Puro show. Entonces, yo no entraría ni de chiste a una de estas academias. Prefiero aprender mil veces viendo videos de YouTube. A meterme y gastar prácticamente de entrada. Por entrar a este tipo de academias, 4,000 pesos mexicanos. Entonces, además que tengan 50,000 suscriptores, se me hace algo incluso feo. Pero bueno, como sea. Bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejarme tu gran beso like y suscribirte para más contenido así. Yo hago contenido de dropshipping gratis en YouTube. Y también tengo mi curso. Pero en mi curso, pues, yo no te pongo videos del espacio ni nada de eso para motivarte. Este, te explico cómo hacer el modelo de negocio y ya está. Gente, este no es un video de hate para este tipo de plataformas. Simplemente, obviamente, se ve cómo operan desde el principio. Que son prácticamente puro show. No te enseñan a hacer el modelo de negocio. Y si te lo enseñan, te enseñan lo más básico. Cómo crear una tienda. Cómo supuestamente hacer publicidad. Lo más fácil. Cómo poner un anuncio en Facebook. Y ya está. Pero bueno gente, esto es MyNet. Y yo soy Aurigo Rola. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!